El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires, con toda la música de Córdoba. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde los 90 aquí en Buenos Aires. El aplauso a esta banda, a ellos, desde el 91 aquí en Buenos Aires. ¡Vamos! ¡Vamos!